¡Nurepasuri! 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 ¡Inclusión! ¡Puesnil! ¡Nurepasuri! ¡Nurepasuri! ¡Sor sieve! ¡Avante un besok! ¡Sornes! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oho, es un arma de arma de arma. El arma de arma de arma. ¿Para qué? ¿Para qué le llevamos a la arma? ¡Ah! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Ah! o no es para para es ¿es könnte ¿es 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 no ¿es esto, vamos a fompar ¿oh, eso es otro qué? ¿qué pasó? no soy muy bien no se puede detrañar de acuerdo pero he hecho ¿cuálo de nuevo? primero ah 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 ha 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 a few moments later ¿Qué tal? Eso es el suelo de mío Que tal? ¿Qué tal? Es el suelo de mío ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Como eso? El cedero quito. ¿Nos podemos entrar? No sabemos qué conceptos pero es muy divertido Si es un momento más tarde no ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete? 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 ¡Suscríbete! en este caso, la basura es editante es verdadero es verdadero, es verdadero es un drum band pero la basura es verdadero yo creo que es editante pero es capaz ¡Suscríbete al canal! 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 hoy día que estuve con Naiko entonces Pikachu, Naiko ex Kitspanda nos llevamos Kitspanda para trip en la ciudad de Kumbul Cokroclaten en la ciudad de Jogja en la ciudad de Parangtritis este es el día que estuve con Naiko Naiko un año en la ciudad de CYM Kitspanda ¡Mantap! nos trip juntos con teman-teman pokoknya gokil sih udah gak sabar aku pokoknya jangan lupa polo-poloku ramaikan Kumbul Cokro Klaten ramaikan Rumah Makan Ajisaka ramaikan Pantai Parangtritis kita ketemu di tanggal 29 September a few moments later apa ini? kecetuk 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 lagi asik-asik ngolong kecetuk jahit sekali ini mas aduh 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 oke polo cukup segitu dulu video reaction kali ini terima kasih polo-poloku yang sudah nonton videonya sampai selesai pokoknya semoga polo-poloku sehat selalu dilancarkan segala urusannya jangan lupa polo-poloku kalau kalian mau pingin nih kembaran sama aku polo-poloku kalian bisa dapatkan kaos V4 ini di Shopee TikTok atau kalian bisa beli waktu ketemu sama polo-poloku gitu ya polo-poloku jangan lupa buat polo-poloku yang punya video lucu dan menarik di tag di ini polo-poloku pokoknya nanti kita reaction bareng-bareng terima kasih polo-poloku see you the next video dadah selamat menikmati